Buenas tardes, buenas tardes a todos. Inicialmente yo quiero pedir perdón a ustedes porque hablo mal español. Yo hablo muy bien portugués, claro, portugués hablo muy bien y hablo mal español. Más, yo voy a intentar hablar en portuñol, claro. Por esto vamos a llamar ahora dos hombres mucho importantes en la historia de Latinoamérica. Nosotros vamos a hablar sobre la lucha por la paz y la justicia, un imperativo ético y político. En primer lugar, yo quiero llamar a un gran argentino, Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ahora vamos a llamar a un grande profesor de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Alfredo Molano. Bueno, yo quiero hacer una breve saludación inicial. Yo soy brasileño y hoy en Brasil nosotros vivimos días muy difíciles. Nosotros tuvimos un impeachment y en verdad no fue un impeachment, fue un golpe. Después, el principal candidato a la presidencia de la República fue metido al cárcel. El hombre que determinó la condenación de los candidatos, Luis Ignacio Lula de la Silva. Hoy será ministro de Justicia del presidente electo, Jair Bolsonaro. Por esto, yo quiero hacer una saludación que está en corazón de todos los brasileños. Una saludación que está en la corazón de los pobres de América Latina. Y la saludación que quiero hacer es Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre. Y si me permiten, yo voy a volver al Brasil y voy a decir al compañero Lula. Compañero, tú estás preso, mas tú tienes muchos hermanos. Tantos hermanos que no puedo contar. Gracias a la vida, porque la vida nos ha dado ganas de luchar por ella. Gracias. Vamos ahora a empezar la reflexión. ¿Y quién será lo primero? Como quieran. Bueno, Colombia primero. Los anfitriones después. Yo quiero entonces hacer una provocación. Paz y justicia. ¿Cómo nosotros podemos hoy lutar por paz y justicia en Latinoamérica? Bueno, yo tengo que hablar fundamentalmente de Colombia, que es donde me muevo, que es donde vivo. En Colombia la justicia es hermana de la paz. Lo primero que teníamos que hacer los colombianos es conquistar la paz. Y la hemos conquistado a medias, después de una larga guerra que comienza a mediados de los años 40. Y que ha causado, por lo menos, por lo menos, según los profesores que han estudiado el caso, por lo menos 700 mil muertos. Hoy día, Colombia tiene 80 mil desaparecidos. Colombia ha sufrido más de 4 mil 500 masacres. Tiene 8 millones de desplazados. Entonces, ese es el cuadro general de Colombia. Después de unos ingentes esfuerzos, las FARC llegaron a un acuerdo con el Estado colombiano. Y eso permitió que 12 mil guerrilleros volvieran a la vida civil. Entregaran sus armas, sus recursos logísticos, sus propiedades, en fin. Sin embargo, el gobierno ha cumplido solamente en parte los acuerdos que se han logrado en La Habana. Yo quiero leer una frase del Instituto Croc, que me parece que retrata bastante bien la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia. Ni el éxito del proceso está garantizado, ni el riesgo de no retorno al conflicto ha desaparecido. Después de la firma del acuerdo de paz y debido al incumplimiento de muchos de los puntos acordados por parte del gobierno y del Estado, se ha formado en Colombia una tendencia armada que puede llegar a tener entre 3 mil y 4 mil hombres armados. Es decir, en Colombia no se ha terminado la guerra. Y sin embargo, ya existe una comisión de paz en que llevamos seis meses de alistamiento. Es una de las características más exóticas de una comisión de paz, que comienza cuando la guerra no ha terminado. No solamente cuando no ha terminado, sino cuando las perspectivas de profundizar esa guerra, debida a los incumplimientos, debida a la fuerte oposición de la derecha, que quiere liquidar, hacer trizas, como lo han dicho muchas veces, los acuerdos de La Habana. La perspectiva, pues, para nosotros es delicada. A pesar de eso, la comisión de paz, de la comisión de la verdad, de la que hago parte, está comenzando a trabajar. El 29 de este mes comienza sus trabajos en forma. Yo tengo la esperanza de que la comisión sobreviva a lo que en este momento puede desencadenarse en Colombia, frente a una pasividad activa del gobierno y a una actividad pasiva de los guerrilleros. Gracias, muy bien. Doctor Adolfo, y ahora, en América Latina, ¿cómo hacemos? Justicia y paz. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Eso, tenemos que estar bien para continuar la lucha, para poder construir. Aquí el compañero habló sobre Colombia, su tierra, castigada, pero también fuerte para encontrar los acuerdos de paz. Y no hay que permitir que destruyan el avance para conseguir la paz, la verdad y la justicia. Primero quiero señalar algunas cosas. Yo creo en la justicia, pero no creo en el poder judicial. Un poder judicial sometido al poder político. Un poder judicial que corrompe más que construye. Y una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. Creo que esto es importante. Lo otro que quiero señalar es que la paz no es la ausencia del conflicto. La paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos, en la diversidad, no en la uniformidad. La riqueza de los pueblos está aquí. Y el compañero que viene de Brasil, me voy a referir, aunque sea muy brevemente. Fui a visitar a la presión al compañero Lula para darle todo el apoyo y toda la solidaridad. En el medio abril intenté entrar con un amigo de caminada por la América Latina y el mundo, Leonardo Boff, ese teólogo brasileno de la teología de la liberación. No nos permitieron entrar, pero en el medio agosto pude entrar con Celso Amorim, con Haddad y con sus abogados. Y les puedo decir, Lula estaba muy enojado porque decía, yo no cometí ningún delito. Esto es un golpe político, como le dieron el golpe al gobierno de Dilma Rousseff para sacarla del poder y después hacer eso con Lula. Y Lula anímicamente está fuerte, pero necesita del apoyo de todos y todas. Necesita del apoyo de los pueblos. Queremos a Lula libre para que pueda contribuir con la vida de nuestros pueblos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de verdad, hablamos de paz, no podemos lograrlo a través de las injusticias, sino del Estado de Derecho, de la responsabilidad que tenemos como pueblo. Podríamos hablar mucho hoy aquí en las exposiciones que estuvimos escuchando. Hay una riqueza enorme. Cristina hoy habló de la gran diversidad en la unidad. Ustedes conocen los monocultivos. Los monocultivos de soya, no de pinos, de trigo, los agrotóxicos como el glisofato. Esto que hace tanto daño, la megaminería. Es tremendo lo que está pasando con los pueblos. Aquí en Argentina hace poco aprobaron la ley de semillas transgénicas para darle todo el poder a las grandes transnacionales como Monsanto y Bayer. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar a la agricultura familiar, al derecho del pueblo. ¿Cómo hablamos de verdad, de justicia, de paz? No hay paz si no existe justicia. Es imposible. Y también yo quería compartir con ustedes y le quiero dar algo de un compañero que me visitó cuando yo estaba preso bajo la dictadura y que muchos de ustedes conocerán, recordarán al nano, Joan Manuel Serrat. Y dice, rodeado de protocolo, comitivas y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar caluñas, a mentir con naturalidad. Se gastan más de lo que tienen en colisiones, espías, listas negras y arsenales. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen respuesta y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Asistimos en América Latina, ya lo señaló aquí, podríamos hablar de Guatemala, del Salvador, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Paraguay, lo golpe de Estado encubierto, hoy con la complicidad de jueces y de congresos, senadores, diputados, que se venden por 30 monedas. Y dice, asistimos en América Latina a una restauración neoliberal, con política de ajuste, privatizaciones, entrega de bienes comunes que son acompañadas por una financiarización de rapiña y sometimiento de los pueblos pobres. Vía endeudamiento, acompañamiento de una creciente violencia institucional frente a quienes se oponen a esos procesos de depredación y extranjerización de nuestros territorios. Hoy, la política de ajuste, capitalización y privatizaciones es entregar el patrimonio de los pueblos a manos de las grandes corporaciones. Es decir, perdemos la soberanía. Un pueblo soberano, cuando tiene sus recursos, tiene sus bienes, puede decidir sobre esto. Pero hoy todo esto está pasando como la deuda eterna, que es una deuda eterna, inmoral, injusta e impagable. Esa es la deuda eterna. Y que hoy nos están endeudando, nos están sometiendo. Tenemos cadenas que no las vemos, pero son cadenas al fin. Y para esto tenemos que tener la resistencia social, cultural, política y espiritual, para hacer frente a esto. No bajar nunca los brazos. Para hacer frente a esta situación que hoy nos afecta a todos y todas. La otra cosa que quiero señalar es la potencia hegemónica quiere recuperar lo que siempre llamaron su patrio trasero. Y nosotros no somos el trasero de nadie. Queremos ser pueblos libres y soberanos. Quiero recordar, tenemos que hacer memoria. Porque la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. Y los pueblos que no tienen memoria son pueblos que desaparecen. Todos tenemos nuestra memoria personal. Pero esta es la memoria que tenemos que compartir, que es la lucha de los pueblos, sus luces y sus sombras también. Y hace pocos años, y lo quiero recordar, derrotamos en Mar del Plata al Alca. Parecía avanzar un proyecto de integración de la patria grande. Predominaban gobiernos progresistas que impulsaron importantes mejoras de distribución de ingresos y en las condiciones de vida de nuestros pueblos. Hoy asistimos a restauraciones conservadoras, algunas por la vía golpista, entre otros por la vía electoral. Hoy se recordó los golpes de Estado. Quiero recordar el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras y el asesinato de Berta Cáceres, esa líder popular que defendió la vida como Marielle Franco. Los ciclos de gobierno progresistas, algunos de corte y neodesarrollistas, no efectuaron la base de poder de los modelos extractivistas y del agronegocio. No basta con la apropiación de parte de la renta que generan esos sectores. Precisamos cambiar el modelo depredador por otro del buen vivir. Este buen vivir que necesitamos y que tenemos derecho a un buen vivir, no a un mal vivir, al sometimiento, al desempleo, al hambre. Siempre decimos, el hambre es un crimen. Y hoy recordaba a un grupo de periodistas, a alguien. Yo soy miembro de la FAO, de Naciones Unidas, del Comité contra el Hambre. Y recordaba a José de Castro, aquel que escribió la geografía del hambre. Lo recuerdan ustedes, a José de Castro. Y le quiero recordar lo que decía José de Castro, que era un médico, un médico rural que llegó a ser el director general de la FAO, que dentro de pocos días va a estar aquí en Buenos Aires, la FAO. Decía, los pobres no duermen porque tienen hambre. Y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. ¿Cómo hacemos para que podamos dormir todos? Es distribuir las riquezas. Esa centralización del poder económico en pocas manos. Hay que distribuirlo. Es así. La única forma es esta distribución, pero tenemos que avanzar en esto. Tenemos que avanzar. Esta es la gran posibilidad que tenemos de pensar juntos y juntas y actuar en una acción transformadora, liberadora. No me resigno a un mundo de esclavos, de hombres y mujeres, sino de hombres y mujeres libres. Para eso estamos aquí. Hay propuestas. Hay propuestas y quiero traer a ustedes porque dentro de poco vamos a tener el G20. Y cuidado, aquí dicen que esto es la contracumbre. No, la contracumbre es el G20. No somos nosotros. No podemos ser nunca la contracumbre del G20 porque nosotros tenemos pensamiento propio, tenemos pensamiento crítico. Esto es lo importante. Pero ellos vienen para implantar los mecanismos de dominación, quedarse con todo. Y nosotros con la miseria, con el hambre, con la pobreza. Aquellos que trabajamos en territorio con los más pobres. Queremos que le sonrían a la vida, como hizo Lula, que sacó de la miseria extrema a más de 36 millones de brasileros y brasileras. Y por eso lo tienen en preso. No lo tienen por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien y a favor de su pueblo, para que recuperen su dignidad, para recuperen el sentido de vida. Y quiero señalar, porque aquí está trabajando el Observatorio de la Riqueza del Padre Arrupe. Ha planteado a nosotros, y apoyamos esta iniciativa, plantea retomar la propuesta de la Comisión de Escoto, que fue presidente de la sesión de Naciones Unidas, y Stiglitz, que ha sido hasta ahora la propuesta más consistente y democrática favorable a los pueblos, de encarar una reforma del sistema financiero internacional y de diversas regulaciones económicas, que fueron la mejor opción frente a las políticas neoliberales impulsadas por los países que integran el G20. Es esto. Esta es la propuesta que invitamos a sumarse. Organicemos una coalición de los pueblos para presentar una convención de regulación del sistema financiero internacional en base a la propuesta presentada por la Comisión de Escoto y Stiglitz y de todas aquellas iniciativas que podamos profundizar. Es hora de tomar iniciativa más allá de los gobiernos. En este año, donde conmemoramos aquella proclama de la imaginación al poder que planteó la rebelión de mayo francés, el llamado de los obispos latinoamericanos en Medellín, donde instaban a los cristianos a comprometerse con los pobres y oprimidos en la lucha por la liberación. Cuidado, no todos los cristianos estamos sometidos al poder. Estamos luchando para la liberación de nuestro pueblo sin distinguir a nadie. Simplemente tener en cuenta que son hermanos y hermanas en el mismo camino de liberación. Y de la proclama de la CGT de los argentinos debemos proclamar una vez más que solo el pueblo se habla al pueblo. Esta es en nosotros asumir estos desafíos de poder encontrar esos caminos. Y creo que hoy estamos frente a estos desafíos. No podemos quedarnos con esta política neoliberal de opresión, de sometimiento. Así que, compañeros y compañeras, ¡hasta la victoria siempre! ¡Adelante! Tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos más tiempo. Bueno, yo pienso que tenemos un poquito de tiempo más. Claro, yo quiero hacer una pregunta para ustedes. Y la pregunta es, ¿el fascismo hoy está en el mundo? Claro, a un regreso del fascismo. Y pregunto a ustedes, ¿por qué? Bueno, yo voy a hacer lo que hizo el profesor Pérez Esquivel, resumir lo que había escrito y tratar de responderle a usted su pregunta. En Colombia, la derecha se ha venido fortaleciendo de una manera verdaderamente asombrosa, teniendo en cuenta que Colombia es una nación que tiene una muy fuerte oposición armada desde hace por lo menos 50 años. Pese a eso, la derecha ha ido escalando, ha ido tomándose sectores, ha ido creando sus propios territorios, inclusive, yo diría, sus propias fuerzas militares. Y en Colombia ese fascismo ha avanzado de una manera que ha impedido cualquier tipo de oposición. La oposición hoy está en manos, digamos, de los liberales, no en manos de la oposición armada. La oposición armada ha sido aplacada, ha sido negociada y la situación hoy, por hoy, está en manos de una derecha poderosísima. El actual presidente, que es un hombre que, como se dice, ni chicha ni limonada, ni es una cosa ni es la otra, no tiene la suficiente personalidad política ni los suficientes votos para imponerse a un elector, que es el expresidente Uribe. El expresidente Uribe es una derecha tradicional, poderosísima y peligrosísima. Bueno. Bueno. Bueno, compañeros, tenemos que terminar, claro. Para terminar, yo quería decirles que cuando estábamos en el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, Dilma recibió una carta de Leonardo Padura. Y Leonardo dice a ella, Dilma, yo espero que la palabra justicia no sea solamente en Brasil el nombre de un ministerio. En verdad, hoy en Brasil, la palabra justicia es solamente el nombre de un ministerio. Y mi temor ahora, Adolfo, Alfredo, es que con Bolsonaro, la palabra paz sea solamente el nombre de un cementerio. Por eso tenemos que luchar. Por eso tenemos que estar juntos. Por eso tenemos que luchar por la democracia, por el Estado de Derecho y por Lula Libre. Gracias a ustedes. Hasta luego. Lula Libre. Gracias. 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 Gracias.